por aquí vamos a desviarnos para tomar la línea verde por aquí van a ver las vías del ferrocarril y les decía ahí ahí aprovecharon para hacer un área un área peatonal para que la gente camine y haga deporte ahí como recuerdo quedó un vagón del ferrocarril mira ferrocarriles nacionales de méxico esta es la línea verde mirenlo esa es la línea verde verdad si la ven hay un joven corriendo está muy bonito eso yo hubiera por aquí me pusiera a correr todos los días me gusta correr pero a veces no encuentro dónde ahí está la línea verde está bonita sobre todo para la gente que vive aquí pues le tocó le tocó muy bien para que hagan ejercicio para que vamos a desviarnos rumbo a la a la rodriguez triana no vamos a terminar la el recorrido está muy lejos entonces aquí no aquí nos retornaremos para ir hacia la rodriguez triana vamos a ver Ahí enfrente vemos una Soriana Una de las empresas Más grandes de la región lagunera La Soriana Peñoles Y Leche Lala Son de las empresas más Más grandes Pues aquí tomaremos a la derecha A Rodríguez Triana Les decía que Fue el que repartió las tierras A los campesinos Aquí en la región lagunera Las otras partes también Pero mencionemos que aquí en la región lagunera Por órdenes del general Lázaro Cárdenas Esta carretera nos lleva hacia el Boulevard Revolución Aquí hago la aclaración Que en el Torreón Viejo Había calles y avenidas ¿Por qué? Porque era una ciudad cuadriculada Las calles corrían de norte a sur O de sur a norte Y las avenidas de oriente a poniente Y de poniente a oriente Ahorita ya las calles Serpentean por toda la ciudad Que ya no sabría de uno decir Si es calle o esa avenida Que ya no sabía de uno decir Aquí tomaremos la carretera esta Pasaremos por Octopop Llegaremos al Boulevard Revolución Y nos retornaremos Para tomar la Francisco Sarabia Francisco Sarabia Piloto mexicano Lerdense Que hizo un vuelo de México a Nueva York Un avioncito No creo que era un avionzote Por eso Se ganó la gloria Porque iba en un avión pequeño Ahora sigue desafiando el aire Ahorita regresaremos a tomar esa calle Para ir al aeropuerto Precisamente se llama Francisco Sarabia Porque va hacia el aeropuerto Porque Francisco Sarabia Era un capitán piloto aviador Y en honor de él Esa carretera que nos lleva al aeropuerto Se llamó Francisco Sarabia O se llama Francisco Sarabia Ahí está el Rodríguez Triana Por aquí hubo un evento de fiesta muy grande Se hacen unos bailongos cada fin de semana No sé la realidad en qué quedó O por qué desapareció No sé la realidad en qué quedó Aquí tenemos Autopop O sea la Volkswagen Ahí vemos enfrente el Bolivar Revolución Nosotros nos retorraremos para volver a tomar La pedro, la Rodríguez Triana Y agarra la Francisco Sarabia Aquí nos retornamos nosotros La pedro, la Rodríguez Triana La pedro, la Rodríguez Triana Vamos para atrás No se pierdan Nos regresamos Nos retornamos Vamos por la misma calle Aquí aún hay lotes baldíos Estamos esperando que alguien se anime a hacer una Un centro comercial o algo Una empresa, una maquiladora Vamos a ver la segunda Vamos a ver la segunda Vamos a ver la segunda Pues vamos rumbo al aeropuerto Por la Francisco Saravia Les digo, Francisco Saravia Va al aeropuerto En honor al capitán Pilote de veedor Francisco Saravia Del Erdo Durango De la ciudad Jardín Pilote de veedor Francisco Saravia Pues ya estamos viendo el Boulevard Revolución Entonces pasaremos por abajo Aeropuerto, zona centro y saltillo Nosotros vamos al aeropuerto Hemos recorrido 48 kilómetros Vamos a recorrer como Para recorrer toda la ciudad Las calles principales Como unos 300 kilómetros Tenemos que recorrer la ciudad No tenemos más Vamos a recorrer Arros Vámonos, prende el verde Aquí estamos en la avenida, estamos llegando a la intersección de la avenida Juárez Como les digo, eran avenidas y eran calles, la ciudad vieja pues, Torreón Viejo La avenida Juárez Por aquí pasaremos también por la estatua del Papa Juan Pablo Pasaremos también por el Bosque Urbano Bosque de las Etnias, que ahora ya se unió, se llama Bosque Urbano Más bien se agrandó Vámonos Por aquí llegaremos a la colonia Nuevo California Nuevo California Vámonos ¿Qué pasa? Vámonos, vámonos ¿Qué pasa? A salir Hola, buenos días No, el motivo de la parada es que no me arrojan datos sus placas Ah, son de chapas Mira, ahí te va, es un auto rentado, por eso no vas a encontrar datos Sí, he rentado Mira, por eso no vas a encontrar datos Yo la verdad lo que hago a rentar en el aeropuerto hace una hora, ese carro Sí Sí, es que son de chapas, son de chapas, normalmente los carros son de chapas, de por aquel lado los carros que rentan Yo soy comerciante Sí, ese es el detalle, por eso no marca ¿Ustedes de aquí mismo, de Torreón? Sí, soy de Torreón Sí Y esta es la agencia donde lo... Sí, lo que hago a rentar, tengo una a las 10, 9 y media, mira ¿Por 24 horas? Bueno, 24 horas, exactamente ¿A cómo se lo rentan ahí en 24? Fueron 1,400 pesos ¿1,400? Cerraditos, sí Con seguro completo, no quiero... Porque si seguro te salen los 800 Pero también te haces una bronca, te chocas, te lo roban Sí, no, al 100% Ahí estamos checando, ¿sabes? Sí, sí 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 Sí Y es un gigante Es Employed me encontré por ahí, adentro termino hasta en la noche voy a, voy a, estoy grabando un video un video de la ciudad si, si, la idea es terminar oscureciendo, pero no se si, por eso renté vehículo me dijeron cuando rentó un vehículo nada, como yo bueno, usted dice que no en cuanto a que no quiere pedos y todo estos rollos que trae su seguro y todo usted debe checar el vehículo o la placa porque aquí la placa la roja con reporte recuperado ya sea que el vehículo o la placa generalmente fue robada a lo mejor, si, el vehículo es nuevo no creo que el vehículo estos vehículos de reporte recuperado siempre deben de traer su hoja de recuperado ok, no para no sea que la hayan dado por fiscalía para que a la hoja yo lo cheque no, pues como te digo, uno no se mete bronca yo si pasa algo, hablo a la agencia no, pero imagínese que le han rentado este carro yo ahorita lo encuentro con reporte de robo ah, no, 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 no usted hace la bronca porque se hizo con el troco sí, está bien, ya sé claro, uno no se va tan lejos yo me fui a lo más fácil de tu carro nuevo y me voy a pasear ya sé que siempre checar sí, no, pero a uno le falta todavía ya está mi jefe, se lo va bien mis documentos bueno, nos paró por ahí la policía porque vio que traemos placas de las chiapas pues aquí estamos en la va a llegar al aeropuerto vamos a llegar al monumento del papa a la estatua del papa bueno, monumento y estatua del papa Juan Pablo II el papa viajero ese papa viajó prácticamente por todo el mundo a México para ser vino dos o tres veces ahí vamos al papa, míralo ahí está la estatua está chiquita, pero está bonita o sea, está bajita ahí vamos al bosque urbano ahí está el bosque urbano por aquí tenemos a mi mano izquierda la colonia de aviación una de las primeras colonias que se hizo acá en este lado se empezó a hacer la colonia porque estaba ahí pegada a las bodegas de Dicomsa bodegas de Conasupo pero cuando veníamos a esa colonia se da cuenta que íbamos a un rancho estaba acá en la orilla muy lejos incluso había que había que caminar un tramo ahí está el papa el papa Juan Pablo vámonos vámonos mi mano cuando veníamos a la orilla y me esta carretera es la carretera vieja a San Pedro aquí donde dimos vuelta ahí empieza bueno no empieza, ahí la tomamos cuando pasamos por aquí a San Pedro pues era puro villanería, puro monte lo único que veíamos era ahí en la esquina el panteón era, ahí está el panteón el panteón de San Antonio Los Doravos ya ahorita está bardeado pero antes se veía aquí vamos a a llegar aproximadamente al aeropuerto aquí a mi mano de izquierda están las barras del aeropuerto pero en la oficina estamos para allá mucha colonia nueva que no se saben los nombres porque cada constructor hace su colonia y le pone su nombre o hay fraccionamientos de una cerrada dos y le ponen su nombre entonces a veces nos perdemos en los datos vamos a ver vamos a ver vamos a ver Vámonos Aquí está Gas Simpsa o Cumbugás Una de las gaseras más grandes de aquí en la región Tiene instalaciones prácticamente en toda la zona de 3 de Torreón El que no sabe pensaría que la zona de 3 de Torreón Ahorita se los mostraré para que vean Aquí estamos a un lado del aeropuerto Habrá recorridos que se repitan Porque como les digo Hay lugares donde no puede uno desviarse Tiene que estar por donde mismo Y aquí en el caso está el aeropuerto El aeropuerto también Divide la ciudad en gran parte Así como las vías del ferrocarril También el aeropuerto divide la ciudad Ahí vemos otra vez El campesino El hombre de la pala Se le llaman el hombre de la pala Que trabajador ese viejo No para todo el día Hace honor a los hombres de la comarca lagunera Así somos de trabajosos Ahí está el hombre de la pala Los sombreros que no debe faltarle a un trabajador Yo tengo años que lo veo Ay el pobre no acaba No sé cuándo irá a acabar A mí se me hace mucho ya Es histórico ese monumento Es famoso el hombre ese Pues aquí tenemos a un costado Otra vez de Simsa Mira Como les digo Simsa es prácticamente El mero mero Aquí en la zona industrial Por aquí enfrente Tenemos las instalaciones De la feria de la uva Aquí se hace la feria Cada año Anteriormente se hacía Allá en el estado de la revolución Pero ya Pues ya no cabía Tuvo que mudarse Para un A un local más amplio Allá dice Feria Torreón Feria Allá la ven Feria Torreón Y aquí entraremos a la industrial Como les decía Simsa es la mera mera machuchona De aquí Mira Ahí está Mira Si la ven Simsa con bugás Pues ahorita son las 11 18 Ya llevamos una parte Del recorrido Por Torreón Nos tomará Varias horas Les digo Puede ser que Todo el día Hoy lo destinamos Nomás para eso Para recorrer la ciudad Aquí estamos ya dentro De la ciudad industrial O la zona industrial Como le llamen Por aquí hubo un embotegamiento No sé que estará pasando Ah hay un carro Un trailer Que está saliendo de allá Ahí va para atrás Es el trabajo de los traileros Hay traileros muy buenos Muy aventados Que Haz de cuenta que son Programados por computadora Y hay otros no Que se batallan un poco Como todo ¿Verdad? A veces hay que aventarse Y Aprender en el camino Más bien no aprender A perfeccionarse Hacerse un experto Por ahí se metió un vehículo ¿Qué? ¿Si se puede pasar o qué? A ver No Ok Vamos a ver Creo que si Vamos con cuidado Con cuidadito Nos vamos a ir metiendo Porque Si aquí lo hacemos Aquí seguiremos De lado a lado De la zona industrial La zona industrial La zona industrial de Torreón Coahuila En Gómez hay una muy grande También Incluso En Gómez fue primero La zona industrial Gómez Palacio Siempre fue una Una ciudad industrial Pues muy grande Aquí en Torreón Más que nada Era Era un área comercial Y Agrícola y ganadera O sea Aquí crecieron Los grandes comercios Entonces Ya cuando Cuando hubo necesidad De la industria Pues se hizo La zona industrial Aquí en Torreón También Pero originalmente Torreón era Más comercial Que industrial Comercial Agrícola También Y ganadera Ya Ya con el tiempo Llegó la industria Como de todos lados Calle Brittingham Brittingham Seguimos por las zonas Industriales La ciudad industrial Normalmente Le llaman Ciudad industrial Allá vemos Enfrente Simsa Aquí De todos lados Aquí Parece Simsa Eso sí Muy bonitas Instalaciones Aquí está Otra A mi derecha Seguimos Por Simsa Ahí está Otra Simsa A mi derecha Al parecer Simsa Tiene varios giros De gas De agua De hielo De abarrote Algo así Tiene muchos giros Está grandísimo Ahí está Ahí mira Simsa Seguimos por Simsa Todas estas bardas Estos locales Son de ellos Ahí está Simsa Otra vez Si lo ven Simsa Y nos vamos Y nos vamos rumbo a Rumbo al rancho Ana Aquí estamos En la carretera De que viene De la Bueno La identificación Más Más exacta Es de De la unión Al rancho De Ana Estamos a punto De llegar al retorno Ahí nos retornaremos Para seguir el recorrido Les digo Vamos a estar Recorriendo la ciudad Todo el día Para que puedas ver Este video completo Te hago la aclaración De las puras calles Principales Me sería muy difícil Recorrer todas Que no imposible Pero sí muy difícil Serían horas y horas Entonces ahorita Queremos hacerlo En 10 12 horas A lo mejor menos No sé Estamos a completar Dos horas Apenas Pues decía Aquí en este retorno En este retorno Nos retornaremos Este retorno Ya seguiremos Por ruta A ruta Por lo pronto Revisaremos El vehículo Alón Alón Gracias por ver el video.